de la mañana con 53 minutos, noticias a nivel nacional a esta hora de la mañana. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de hoy miércoles. Comenzamos. Vamos rápidamente con noticias de última hora, desde un punto de la ciudad, Jair Díaz con información. Carlos, hola, ¿qué tal? Buenos días, los saludo hasta ahora desde el centro de la capital del país, más exactamente desde la localidad de Los Mártires, donde la Policía Metropolitana de Bogotá acaba de entregar la captura de 12, perdón, de 22 personas dedicadas a la venta de superpacientes en el centro de Bogotá. Utilizaban a menores de edad e incluso utilizaban a la hija de uno de los líderes de esta estructura para hacer este tipo de actividades criminales. Se hacían pasar como vendedores informales y lustrabotas para evitar llamar la atención de la policía. Los seguimientos y horas de grabación durante nueve meses lograron la captura de estas 22 personas que se dedicaban, como lo digo, a la venta de estupefacientes en la capital del país, aquí en el centro de Bogotá. Por otra parte, también aquí, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada, por supuesto, por Enrique Peñalosa, entregará hoy a la Policía Metropolitana de Bogotá, en este sector de la capital del país, una serie de herramientas para todos los policías, entre ellos, cifras importantes de motos, vehículos, para que se siga combatiendo la delincuencia en este centro de Bogotá. Es la información que tengo hasta ahora desde la capital. Soy Jair Díaz, regreso contigo, Carlos. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!